a ver evento isla primer rexy primer rexy primer primer piso a ver podríamos ir podríamos ir destrozando del principio o yendo con lo más bajito del principio a ver recién entró gente y se fue bueno había 5 o 6 ya no 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 sé qué onda hoy capaz que estoy muy tarde puede ser también no pasa nada que se hace a ver normal pasa que lo de usarlo de menos nivel pleno tampoco no sé si va a darnos muchísimo con él yo iría a dirás así sí y así vamos a empezar así primer primer combate de la isla a ver a ver el primer combate vamos a empezar con el teresino contra el oso nartruz vamos a empezar así un golpe feroz astuto bien acá tiene lindaje como anda Jeremy bueno 547 no es tanto el tema es eso la reducción de velocidad es el tema la reducción de velocidad me molesta no tiene resistencia al aturdimiento y este aturde cuando entra si no me equivoco ahí está aturde perfecto como andan gente no se olviden de ir dejando me gusta así va notificando a más gente que estamos en directo si me pueden ayudar no se olviden a ver podríamos ir con esto vamos a ir ahora con esto no no es el evento de isla no comenzó y está hace dos o tres días me parece ya hizo cambiazo no inmune al aturdimiento ojo vamos a curarnos espera vamos a curarnos y ya le pegamos vamos a curarnos a ponernos la protección igual creo que este tiene para atravesar escudos impacto crítico bueno no atravesó escudos pero igual golpeó de momento vamos bien bueno tenía que decir vamos bien para que me pegue un golpe que me reviente este en entrada que tiene curación y este en entrada aleteo vamos a cambiar por este porque este dentro de todo a ver después lo podemos de vuelta usar al otro y al entrar que golpea y aturda esto dentro de todo bancas ni se pueden ir curando ah si Roma dijo que no iba a estar al que no vi más tampoco es a Pedro que ponen a Pedro que hace uno directo que no lo veo a ver vamos a ir con esto después hacemos el de curación no nos sacó nada vamos a meterle vuelta con lo mismo entonces después hacemos la curación y después damos el golpe de intercambio ahora si ves ahora si ahora si ahora si no se no se olvide de ir dejando me gusta igual más o menos vamos vamos a correr ves ahí me sacó menos ahora si le pegamos con ojo bueno intercambio creo que le vamos a dar marea baja ahora el que entra se va a llevar al golpe así que bien se va a llevar el impacto de vida bien ojo que están vivos todos todavía vienen los micro raptor bueno entre todos me gusta me gusta como va la alosauro somos más rápido este que es golpe doble preciso vamos con esta primera ay no me fijé cuánto sacaba ay que boludo no mire cuánto sacaba que piloto bueno ya está vamos a ver el golpe final ahora viene el oso y a este si vamos a darle el golpe doble preciso bueno entre todo con un grupo de lo más debilito ya lo pasamos primero así que ni tan mal tampoco está tan mal creo vamos al segundo nivel a ver segundo nivel bueno lo veo posible de seguir con la misma añadir no este no este para hasta que aguante ese y los micro raptor vamos y ustedes que cuentan hasta donde llegaron ya jugaron la isla hasta donde llegan de la isla a ver acá con que empezamos a ver podríamos empezar con los micro raptor para después de volver a hacer el cambiazo o algo con nosotros viene el argentino saudi vamos a pegarle primero con esto ojo golpe desacelerante de grupo tenía el hijo entonces se aguanta no no lo aguanta vamos a hacer el intercambio porque no aguanta el aturdimiento entonces vamos a hacer el intercambio para aturdir ahora podríamos intentar curarnos vamos a dar Master Rex vamos a intentar curarnos a ver si no nos lo mata igual cuánto acuntará menos de mil no si golpe ay el tema es que me desacelera esa la cada bueno no lo saco mucho dentro de todo bien pero claro ahora va primero él que cagada a ver no me lo mata bueno no pasa nada igual solo descarta al de a ver vamos con este vamos con el nitrosaurio vamos con esto otra vez con el golpe de grupo vamos a curarnos bueno vamos a curarnos me mató igual a uno vamos primero con este ataque y después vamos con el de intercambio loco todo el tiempo puedo usar el golpe sacerdante de grupo bueno bien igual nos quedó bastante vida ahora a comparación de antes ay el tema que le toca es si hago intercambio este con que entra con el este igual prefiero igual pasa que me falta para poder usar de curación de vuelta ah que siento cambiar ojo 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 que lo cambia ojo que lo cambia entre el próximo le pegamos y nos vamos ojo que entra golpeando creo ah no impacto de vida vamos si ahora metemos un crítico y le sacamos bastante vida ojo déjame ir no me querés dejar me de intercambio no más bueno defensa corta corta creo que está ah pasa que este tiene contragolpe a ver vamos a curar vamos a curar vamos vamos a espacios vamos a curar primero a veces se le va el escudo ahí nos sacó menos no no se le va el escudo capaz que se le va el escudo ahora se le fue el escudo bien bien si seguimos siendo más rápido que vamos bien ahí cayó uno que nos queda uno bien y ahí con esto chau prioridad distracción instantánea ojo no le sacamos nada intercambiamos no no nos deja intercambiar ah si 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 nos dejó igual ojo ojo entra el tericino ojo con el tericino mete intercambio viene el comsognatus el tericino no sé si no tenía un golpe doble o algo de eso no el tericino no tiene che bueno vamos vamos a matar a otro ojo 700 nos saca nos pega si escapamos o algo ojo salto y mofa uso ojo ojo bien porque no nos va a pegar a ver si lo matamos no porque le subo la esquiva le subió la esquiva ojo ahora si perfecto vámonos bueno ahora sería limpiar o sea sería ir matando uno por uno ahora devastaciones con prioridad cuando estaba con amenaza bueno eso no lo tenía en cuenta ahí está perfecto creo que este sería el segundo piso perdimos uno perdimos uno pero bueno no pasa nada que se va a hacer perdimos uno no se puede todo que se le va a hacer vamos tercer piso tercer piso este 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 el vecino vamos a seguir con el mismo equipo y vamos a meter algo más vamos a meter a este aunque este no puede ser para después vamos a meter este vamos a seguir ya pasamos dos niveles esperemos pasar más esperemos pasar mucho más bueno jeremy a ver tercer piso tercer piso vamos a empezar con vamos a empezar con los microrotor a ver a ver que tanteamos a ver que viene el giganotto hubo el giganotto rompebola porque se puede ir y volver vamos a meter el golpe doble bien le queda 1700 perdimos algo pero bueno no pasa nada a ver 1.000 pega 1.500 a ver vamos con este vamos a empezar vamos a empezar así para aumentarnos el ataque va a pegar un golpe bueno un golpe de esto de los que se va a ir curando para securar poco 1.500 1.500 1.500 1.500 vamos a ir con esto ojo lo voy a intercambiar bueno 1987 le sacamos una banda a ver prioridad curación se cura 1000 a ver solo le queda 1000 además le podríamos meter con esto y esperar tener suerte que sea un crítico ojo igual igual a ver a ver si tuvimos suerte y le metimos crítico ¿lo vieron? les dijiste si teníamos suerte le metíamos crítico y va bien vuelve el chicanotto bueno quedó con poquita vida bien bueno a ver está bien está bien está bien vamos con el Tericino y ya con 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 este golpe no lo hacemos ojo que le queda uno todavía ¿qué le queda? ¿le queda uno todavía? al Espino no lo había sacado todavía al Espino bueno vamos a pegarle con la devastación hay 114 vida le queda nada más vamos vamos que aguantamos vamos que se puede vamos aunque se lo aguanta ahí estamos bien 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 el tercer piso de a poquito de a poquito vamos bien vamos bien de a poquito vamos bien me quería una cosa me tengo que sacarlo de las notificaciones cuando estoy en directo igual si no me sale toda la pantalla de tener igual eso me pasa hasta a veces que estoy estoy haciendo otras cosas también me suele pasar que capaz que estoy grabando la pantalla o algo que estoy perdón perfecto nos pasamos otro piso siguiente el cuarto piso a ver acá ya está el level 17 level 17 a ver vos le pegás a bandadas a los saurios podríamos meter a este podríamos ir con este el tericino y este porque eso ya están tocados entonces igual llevarlos o no llevarlos no va a hacer la gran diferencia pero capaz que salvamos a otros a otros que no estén tan tocados a ver vamos a empezar con el miragaya ojo microraptor bien viene bien vamos a empezar con esto como andas frank haciendo la isla ojo que me lo dejó chungo bien 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 ya nos cargamos a dos vamos a apurarnos y ahora si nos pega deberíamos cargarnoslo con el con el contraataque esperemos ojo que saca igual saca una banda no mira lo que quedó el 62 bueno ojo intercambio otra bandada metemos escudo perfecto encima lo vamos a pegar curarnos cuando creo que falta no a ver atravesar escudo no atravesa así que vamos a seguir así metiendo escudo hablando contragolpe bien ya nos encargamos de uno golpe astuto ¿cuánto sacará? bien nos quedamos bien 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 está saliendo rentable el miragaya vamos a curar golpe vacío limitado bien 177 vidas ay mira por qué poco vamos a poner el escudo reducción de velocidad pimba bien y le queda solo uno como andas eh purer to army figure estoy haciendo el el evento de isla uuuuuh ahí me me cago a ver vamos con el el emotem a ver cuando se curaban estos pero recién se curaron cuando se curaban por uno de los ataques no se curaban ellos pero creo que tardaban turnos en de vuelta a tener ataque bueno 370 a ver es aguantable a ver cuántas sacamos 306 bueno uy perdón yo diría de dejar vamos a meter otro camuflado así no pega y a ver si le bajamos a uno y ya después ahí le pegamos con el golpe de los ahí está ve bien 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 ay no te podés quedara tan poquito así con el camuflaje porque a ver lo que puede pasar es que intercambie también encima le estamos bajando el daño así que mucho mucho no tiene que hacer bueno ahora mete un crítico hermano ahí está listo queda uno vamos con esta tanquita bueno intercambia se lleva el compadrino se lleva el ataque no hay de otro ah bien hay figuras bien bien ay nada más si 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 se que re bien si se 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 que re bien a ver huir no podemos así que camuflado esperemos aguantar el daño impacto feroz bueno 176 pensé que no se iba a pegar mucho más eh 459 vamos con la devastación bien no hay 19 bien bien ay me eliminó todo me eliminó todo oh uno de vida oh uno de vida el tema es el tema es que a ver dejame ver al mío no 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 quería quería ver ay quería ver eso lo de evitar el intercambio ahí está listo ya está no pasa nada no pasa nada no pasa nada quería quería ver lo del intercambio a ver si tenía igual creo que no si tenía algo de evitar intercambio o algo así pero no creo que no a ver que podemos hacer en este podemos ir con este podemos ir con este podemos ir con este podemos ir así oh intercambio se va a curar se va a curar igual se va a curar uno con el golpe de velocidad mínimo podemos cargarnos a uno si vamos a podemos 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 y lo hicimos vamos 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 vuelta así perfecto ojo que tiene todavía los tres bichos vivos o sea tenemos que hacer limpieza y matar a todos vamos con esto porque todavía queda uno más y vamos a guardar la devastación para el último bueno era el micro raptor con 62 de vida vamos con devastación y listo limpieza y miren con la vida la limpieza que hicimos con el tericino y la vida que tiene no tenía nada el teri remontó todo andá para allá no andá para allá dale juuco por favor te pido juuco por favor te pido a ver ahora a continuación tenemos tenemos la primera la primera raíz o sea el level 5 el tiranosaurio tenemos entrar ahora el tiranosaurio podemos ir con la indominus lo que dice pantera indominus también te digo podríamos haber alguno con curación a uno mismo o no 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 si una curación estaría bien pero estoy viendo que no hay nada de curación full distractores dice holt full distractores como distractor podríamos llevar a este no distracción aturdinora devastación feroz que aumenta el daño el rex que dice llevamos al rex o el rex lo guardamos más para adelante yo el rey si no quiero tocar todavía mira golpe triple distracciones en los raptor que es bueno podríamos llevar así no y ahora la pantera ya de que me decías la pantera la pantera para que lo salíamos para la cacería algo igual también tiene golpe de habitante tiene 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 golpe para bajar el daño ahora vamos así pero vamos así a ver si la lo más lejos posible sea rex y la guardamos para más adelante no pero vamos así a mí ojo el seno de raptor me encanta también jose viene el ray que bueno que implementaron así no esto no era y también está bueno que lo hayan puesto la cacería del primero y luego de precisó bueno 20.000 de vida de 18 golpes feroz astuta aumenta vamos a empezar con esto vamos a ir con la cacería es vacío es vacío y es y estábamos a chetar la pones vamos pensamos cacería evasión y Esto camuflate para dar el golpe bueno Este ya va a pegar Va a empezar a reducir daños A sacar críticos Un poquito de todo ya Ojo, eligió al Indominus Ah no, no, pega todo Ah, pegó un poquito, está bien Estamos bien, pegó un poquito A ver A ver, a ver Empieza la Pantera Vamos con el golpe de doble preciso Con Rick Con la Indominus Vamos con Carnage Uh, este tendría que haber también, ¿no? Mirá, vamos a meter esto para que siga reduciendo el daño Mirá, y esto también reduce el daño ¿Cómo andás, papi? Vamos a ver, golpe de doble preciso Vamos bien Vamos bien Ataca a él, devastación Bueno Uh, 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 uh Bueno, lo aguantamos, lo aguantamos Con poquita idea me lo aguantó Vamos Vamos 4.500 lo que había Y nos quedan dos ataques Vamos a ir con esto Vamos con esto Vamos con esto Y vamos con esto Creo que llegamos Creo que llegamos, eh Mil Creo que llegamos, creo que llegamos, eh La bastación astuta Si, llegamos, llegamos, llegamos Este ya le da algo al final Vámonos 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 Pasamos el nivel 5 Vámonos Vamos que se puede Vamos que se puede Por cierto, tengo Rex y el Indominus Rex Pero ya no lo creemos En el ADN Que me falta el Rex Pero, ¿Cuál creas con Rex y el Indominus Rex? El, eh Ay La Indonemis Eh Eh Ahora no Aguanten que termino de hacer la isla Y si podemos metemos algún PVP Si Level 6 Level 6 Level 6 Level 6 Level 6 Te, 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 te Hay una Rex Si Hay un Nitrosari Hay un Edmond 2 El Tenicino como está con muy baja vida Va a tener prioridad, ¿no? A ver El signo está bastante entero todavía Si, estoy pensando Una era superior, un impacto desacelerante Un poco más un impacto desacelerante A ver, yo iría a empezar ahí Ya, lo muy malo utilizo Vamos a ver Bueno, bien, bien, bien Si te cargas al monte No creo acá No creo que te cargue al monte Y aparte, creo que Me saldría mucho más caro el viaje Hermano Me va a salir mucho más caro el viaje A ver A ver, el tema es que arranca con Rexy Ahora vamos a empezar con el Tarbo que es lo más Así que si me lo tiran no pasa nada Si, arranca con Rexy 3.000 de vida 3.000 de vida Bueno, ya está Vamos a ver si aguanta Por lo menos darle A ver, rugido Bueno Bueno Por lo menos Algo lo va a tocar La mega Bien Mi tabio bien Está bien Decente Está decente Está decente Chau A ver Ojo 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 No Que me falta esperar un turno Ah, pero soy más rápido igual Ay, pero no me digas que No No me digas que no me lo cargo No Estaba pensando que tenía la devastación Y no Oh Ojo Lo intercambio No, me va a pegar Pega con Pega con Daño O yo No, pega con daño Ay, hijo de puta Como me cago Como me cagaste Joder, tú A ver Vamos con este El golpe triple Lo tiene Creo que no lo tiene Entrada No Vamos a empezar así Y ahora le damos el golpe triple No, este tiene el golpe triple O el golpe doble Golpe No, golpe triple Creo que era Que recién lo usamos ¿No? Sí, sí Estuve Estuve mirando El directo de Frito Para ver más somero Un poco Cómo era Vamos Perfecto Ahora el tema es Bueno, el monto bien El tema es que si le gano ya con este Este queda en el campo Para batallar contra el rex Es algo que le damos Devastación unida Ahora y cambiemos O le aguantamos A ver A ver Podemos Intentar aguantar El tema de Karate y Skull Y encima es más rápido Es algo que cure Puede meter camuflado A excavar devastación astuta Probamos la suerte A ver si cura Podríamos probar suerte A ver si cura Igual este ya está Bastante jodido 536 ya Vamos a probar suerte Vamos Tuvimos suerte Se curó Se curó Encima Estuve viendo Es directo de frito Que se comió un par De la grajea Y vi que Estuvo avisando Que hicieron un video Juntos Adí comiendo grajea Que rico Esa La de Harry Potter A ver ahora A ver ahora Es que no No le bajo nada Se reduce la velocidad Se reduce la velocidad Purifica el daño Reduce la velocidad Vamos a ver Vamos a ver A ver que se puede Bueno me estoy camuflado Bien 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 A ver Estoy muy igual Que queda Rexy Para después Nos podría Bueno Nos podría Más meter Eso de invencible Pero no sé Si Va a cambiar Mucho la cosa 42 42 Claro Basta Casi acá En España No es tarde A ver Nos falta Un poquito Nos falta Poquito Y después Falta Rexy También Podríamos A ver Cosa Desesperada Que podemos Hacer Si el Rexy Queda Muy Tocado Después Entrar Con el Rexy Mío No Ahora No 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 Más ahora Que ahora Va a entrar Se fue a curar Se fue a curar El hijo de Tuna Sí Están Están Abriendo Cerrando las puertas A ver Bueno Mientras no Mientras no Se meta A curarse Todo el rato Bien 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 ¿Qué otra cosa? ¿Qué nos quedaba? El Cegno Bueno No se curó Bien 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 Creo que Creo que con esto Cae El tema es que Seguro nos va a tirar Nosotros también Va Nos va a tirar ahora El Rex A nosotros Porque al Rex Si le uso Lo de Invencible Me lo mata Velocidad Tiene que tener Más velocidad Que yo seguro No puedo intercambiar No creo que tenga chance De Salvo que pegue el grito ¿No? ¿Tendrá el grito? Si pega el grito La invencibilidad La invencibilidad Me serviría Igual sería más rápido No Vamos Ya está Ahora ¿Cuánto le queda? No le queda mucha vida Podríamos meter a A mi Rex Y meterle Meterle el grito ¿No? Te queda 1500 Se está chetada Mi Rex Dentro de todo Va Está full Le podríamos meter el grito ¿No? Cae Si no Otro que Pegue Yo creo que Cae Es que tampoco Me queda mucha cosa Que no tengo Tanto yo Y no tengo otra cosa Que pegue rápido Solo por añadir Al equipo Añadir a esto Y vamos 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 Le metemos Le metemos Rugio Y cae Yo diría que sí Yo diría que sí Esperemos que sí A cruzar los dedos A cruzar los dedos Se tiene que caer Pero sobrado Tiene que caer Vámonos Vámonos Perfea con distracción A Rex No 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 A ver A mi me parecía Que tenía que caer Miki Dentro de todo Casi siempre Por lo menos 1600 Pegas Casi Ojo Nivel 7 Se está poniendo Picante la cosa Indoraptor Se está poniendo Picante la cosa A ver Vamos Medio lo loco Puede haber Ya son Level 17 O limpiamos Lo de abajo O limpiamos Lo que me queda Abajo Para sacar vida Y después Terminar de matar Le saca La espina Contricto Primero A ver Sabiendo que saca La espina Contricto Primero Podríamos Darle Con Rexy Podríamos Darle Bien Con Rexy Si Saca La boa Primero Le pegamos Le pegamos Hola Destructor Hola Silva Como O sea Le podemos Pegar Tiene que Tener Calcular Le podemos Pegar El Segundo Ataque Que sería De venganza Después El grito Ya la Boa Tendría Que caer 2700 De vida Ya nos Quedaríamos Chetado Para si Entra El Indoraptor O si Si entra A ver Podríamos Jugarla Al último Tendríamos que Guardarla El Indominus Red Para el último Así que Podríamos usar Red Silla Estamos Al 7 Falta 7 8 9 Faltan 3 Peleas La Pantera La Tenemos Guarda Para el Último Podríamos Ir Con Este Y Podríamos Llevar A Este Me Queda Poca Vida Igual Y A Este Ya A Ver Lo Preocupante Intercambia El Tarbonactus Bueno Si Lo Intercambian El Segundo Turno Se Come El Grito El Tarbo Estaría Bien También Empezar Con Reacción Empezar Con Reacción Empezar Con Rex Y Yo Creo Que Va A Ir Bien No Empezó Con La Boa Empezó Con El Loco Este Le Podríamos Meternos A Ver Mucha Barbaridad No Creo Que Me Haya Sacar Este Dicho Si Se Mete El Paso Doble Si Se Mete El Paso Doble Si Yo Iría A Ir Con Negrito Primero Se Por Lo Que Quedó Mira Por Lo Que Se Quedó El Hijo De Tuna Pasa Pasa Que Usando El Rugido Se Nos Va Devolver El Rugido Más Más Rápido Golpe Astuto Bueno Nos Va A El A El A A A A A A A Bueno Seguimos Siendo Más Rápido Dentro De Todo Está Bien Vamos Con Esto Primer Intercambio Ojo Ah Ojo Va A Morir Claro Uno Menos La Espino Contento Sale Ahora Ojo La Espino Contento Del Tema Es El Daño Este Gradual Ya Se Llevo Un Lindo Golpe Ah Y Eso Lo Que El Daño Gradual Y Va Primero Bueno Tenemos Grito En La Próxima Vamos Como Mordisco Decime Que Algo Le sacas Para Ir Curando Por Lo Menos No 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 Es Nada Me Va A Bloquear La Curación Hijo De Puta Hijo De Tuna Bueno Vamos Con El Grito Vamos Con El Grito Metel Un Crítico Acaba Con Es Con Esa Serpiente Vamos Listo Serpiente Acabada Vámonos Que Entra Ah Entra El Trío Entra El Tarbonactus A ver El Tema De Estos Es Que Le Vamos Ir Con Esto Nos Va A Pegar Ah No Salto Y Mofa Bueno Puede Estar Bien Puede Hay Que Cuanto Bueno Bien 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 Está Bien Está Bien Olvídate Puede Puede Pegar Con Perfecto Ataca Al menos Ataca Todos Ataca Todos Vamos Con esto Por si Se cura No Va Con El De Subido Vamos Perfecto Y bueno Nos lo limpiamos Con Nos limpiamos Todo Con la Con el Rexy No Pasa que Ahí Estoy Están Diciendo Hubieras Intercambiado Si Ya sé Que es Importante Rexy Pero Si Intercambio Con el Tarbonatus Me va A pegar Entonces No No Era No Era No Era Buen Plan Ojo Estamos Ya En Las Puertas 8 9 10 A Rexy No Creo Que La Vaya Necesitar En La Última Batalla Ojo Acá Se Está Poniendo Feo Rexy Está Bastante Jodida Yo Creo Que La Última Batalla El Indoraptor Que Tiene Posterior A Ciudad Pero Es Para Uno Mismo Salvo Que Lo Cozo La Pantera La Indominus Y El Indoraptor Y El Pirosucho Pasa El Pirosucho Está Como Un Poca Vida Como Andas José Podríamos Intentar Ir Con Rexy De vuelta De primera Pasa Que Todos Pasan 2500 Vida Tendríamos Que Pegar Grito Y Al Siguiente Morder Pero Este Este Es el Que Más Me Preocupa Por Los Golpes Que Tiene También Podríamos Ir Con Los Que Me Quedan Débiles Para Ver Si Le Podemos Bajar Algo De Vida Alguno Es que Dicen A El Lo Río O Tener Ni Bueno Ahora Voy Ya Termino Bajar Tener 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 Y bueno, se joda, ¿pa' qué lo rompe? El problema es que los tochos te sirven para el morten del final. Con Pantera puede derrotar a él. Sí, pero la Pantera quiere guardar para el final. En caso de que ponele que logremos llegar al final. Yo mate al Ernieon con Rexy, pero el gol, el gol, el gol. Sí, el tema es... A ver, con Rexy yo podría meterle el grito. Y después la mordida para ir curando. ¿Sí? Podría ser esas dos cosas, que estaría bien. Pero... Seguro rato contra él. ¿Con qué empieza? Ustedes qué dirían que empieza. A ver, vamos con Rexy. Ya está. Eh, le podemos... ¿Podríamos hacer lo que podríamos hacer con Rexy? Para ahora que me den cuenta, le podemos subir un nivel más. Así, para tenerlo, porque... Si vos subís alguno de nivel acá, aparece con nivel que le subiste. Podríamos subir a Rexy un nivel. No... No me va a cambiar mucho. Mirá, le podríamos también poner uno más en velocidad. Podríamos meterle un nivel, ¿no? Ahí está. Le podríamos meter el de velocidad, no sé usted qué dice. No, no, la Indominus no, porque son bandadas. Sí, sí te entiendo. Oh, lo guardo o después se lo damos... Después se lo doy en golpe o en vida, ¿no? Mi Rex, la verdad, lo que tengo... No estoy con el... No, no, no... ¿Pero qué dice? Sí, pero bueno, pero me falta para retirar el metro de dos. Falta. Tranqui. Tranqui. Hay que priorizar lo que tenés. Si lo podés... Si tenés para usar hay que priorizar lo que tenés. A ver, algo más de acá que... Mirá. Podríamos subirle también uno a este. Al signo. La cagada es que el signo... Al subirlo al 20, el signo no tiene... No tiene otra... No tiene híbrido. A ver, otro de los que esté ahí. Mirá, este también lo podríamos mejorar. Está el 16. Sí, por eso. Yo no tengo apuro porque me falta este, ¿eh? Me falta todavía subir. Así que no tengo apuro. No, no tengo otro como para subir y pausar. Sí, no. Yo lo voy a mantener como mucho al 21 por el tema de esto de las islas. Por lo que vi hoy. A ver, igual... No, hoy no. Ayer creo que fue el frito. Yo decía mantener todo al level 21 más o menos. Hasta por lo menos tener más bichos chetados, esas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, sí, le pegué. Ah, pasa que yo jugo un montón con esto de los videos de Mara. Porque le doy bastante. Vale, podríamos subir un nivel a este. Son 15.000. Vamos a subirlo. Vamos a subirle a este. Vamos a subirle a este. Y vamos a subirle a... Ah, eh... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, ahora voy. Y a este. Ya está. Ya está. Vamos a jugarlo a la sección. Sí, es normal, chicos. Si en España es re tarde. Ah, sí, a mí se me complicó. Ah, va. Cuando vine del trabajo y demás, no me había llevado buzo ni nada. Sí, sí, me sale un oponente con la P. No me había llevado buzo ni nada y me cagué frío mal. Entonces, cuando llegué, yo pensaba hacer el directo más temprano porque me acosté. Porque no daba más del frío me hizo mal. Ahora saltos. Vamos con Rexy. 1851. Vamos con Rexy. Vamos con el signo. Aunque el signo también... Bueno, pues tengo eso. Vamos con... Esos... y yo también lo saliendo rápido también a ver falta una más ahora vamos a hacer los dedos cruzan los dedos escuchando mientras se trata a ver, a ver, a ver empezamos con rex y no? bueno, crucen los dedos bueno, litros sabéis bueno bueno, bueno, bueno metemos grito entonces ojo, que intercambia aquí se va a llevar daño daño y gratis, vamos ven ahí bien viene el ricodemius y se lleva el primer golpe de gratis ah, no, que hace, que hace, que hace aumento de velocidad esquivar, daño reducido bien, vamonos vamos quien va a ser más rápido sigue siendo más rápido tiene intercambio defensivo pero no tiene ningún golpe maría baja curación evasiva cambiamos cambiamos cambia por pantera que pantera si no traje pantera vamos, vamos con el litro vamos con el litro ahora el litro que se cure impactos impactos estufo feroz me interesa más proteger a rex y que a rex igual sigue siendo más rápido a ver si, no lo cargó a ver ahora me da cosa que me pegue fuerte a la rex y me da cosa que le pegue fuerte a la rex y a ver tiene aumento de ataque uruturno aumento de velocidad ahora no tiene mucha vida podríamos probar con el halo tiene aumento de ataque uruturno no, devastación destructora bueno, menos mal menos mal menos mal que no puse la rex y aumento de velocidad uruturno metemos la rex y ahora? metemos, vamos a jugárnosla rex y a ver vamos, tenemos grito tenemos grito, ahora si vámonos, vámonos a ver ahora que viene ahora? no me metas al grupito si, me mete al grupito bueno, vamos a morder si no, vamos curando algo golpe gritante bueno, bien, bien, bien lo soportamos eh el grupito este que tiene 9-13 restauración evasiva impacto de devastación evasiva uff bueno, no tiene nada sin intercambio me guarda rex y me guarda rex y me guarda rex y utiliza curación si utiliza curación en el otro turno podemos pegarle con con cos no, lo utilizó curación aguantalo por favor vamos, 150 de vida rex y god rex y god vámonos vámonos rex y metele grito no prioridad no prioridad ay, se restauró menos mal menos mal menos mal menos mal guarda rex y me están diciendo todo ay hijo de tu madre si tiene un ataque con prioridad mmm no, no tiene otro ataque con prioridad ya usó la restauración recién vamos con mordisco vámonos vámonos ardo no ardo no tatus tatus, tatus bien, ahora nos curamos mil el tema es tiene aleteo desacelerante alerta frenesí devastación bueno, crucen los dedos crucen los dedos crucen, crucen bien, aleteo lateral le metemos rugidito le metemos rugidito bien, bien, bien bien, bien vamos bien, vamos bien estamos bien rex y es got es got, rex y es impresionante vamos con la curación me gustaría meter otro mordisco vamos con rugido vámonos sí, no sé cómo colocarlo bien chicos tiene un pequeño delay igual yo voy leyendo todo sí, igual yo también me confundo porque siento como que me lo están diciendo en el momento y sí, hay 10 segundos más o menos de de delay bueno, se van a sorprender jajajaja cuando la llena este punto le gané jajajaja ooooh, boludo no 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 boludo, esto que hacemos que hacemos en el 9 boludo que hacemos en el 9 están todos, sí, sí, sí vamos a esperar, vamos a esperar un toque a que llena esta parte cuando llena esta parte diganme que hacemos en el 9 a ver bueno, en Twitch ya esta en esa parte en YouTube hay un delay agarra este me mató primero sale el tirano primero sale el tirano primero sale el tirano jajaja rezale adiós y entrale rezale adiós y entrale sí, ya se a ver entonces acá recomiendan ir con rex y pantera vamos con rex y pantera rex y pantera mmm y a ver y a ver podríamos ir con algo de última para sacrificar mira, podríamos ir con este este que hacía mira ese tiene contraataque vamos con estos saca la pantera primero saca la pantera primero en el único caso que no estaría bueno que salga pantera primero sería con la serpiente ¿no? es una serpiente ¿no? tenía pinta de serpiente ese sería el único caso que no nos vendría bien crucemos los dedos con pantera hasta ahora vamos bien vamos en el 9 estamos perfecto me parece bien bien, bien entonces estamos bien vamos con la cacería bien, aquí vamos y vamos con el golpe ojo intercambio viene la hidraboa se va a comer el golpe doble preciso uff uff vamos viene la indonemis ehhh a ver para cacería nos falta un turno se puede huir de la indonemis? acecho de huir a ver la indonemis que hace? se va a meter camuflaje? mira, vamos a ir con esto vamos a ir con esto vamos a ir así a ver esperemos que le bajemos bastante aumento hasta que la primera vez que me enfrenta a este bicho eh golpe es excelente pero es menor bien si es menor tiene que sacar poco ¿no? perfecto bien, 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 bien vamos de 10 vamos de 10 le metemos golpe doble preciso anda para allá ahora voy ah, pero mira bueno, porque esperas que anda bueno, mi amor anda para allá uff dale, cuoco vas a salir en el coso anda para allá golpe doble preciso golpe doble preciso vámonos bien otro más bien, perfecto vámonos y queda el tiranometrodon me parece que lo logramos gente vamos a meter camuflaje va, camuflaje la casería va, camuflaje la casería vamos contra golpe golpe bien y ahora el golpe doble preciso vamos vean la pantera vean la pantera vean la pantera eh se la hizo la pantera se la hizo la pantera no impresionante impresionante se la hizo la pantera loco level 10 level 10 pantera dominos dominos rex rex y no se, podríamos meter podríamos meter este bajarle con el contra no podríamos meter este pero este le queda 50.000 de vida el pirasucho le queda muy poca vida sino este que le va a dar con refugio le va a dar vida al que menos vida tiene sale con esbirros bueno rex y rex y le va a dar los esbirros y pasa que este es a uno mismo pero tiene también herida letal el negrador igual 705 herida letal no le sería nada a este bicho bueno lindo raptor el rel si se puede curar mordiéndolo la pantera con la cacería se va a ocultar podría sacrificar al piro pero de ultima lo guardo para segunda ronda igual segunda ronda sería muy muy lamentable es que sacrificar al piro no se si va a hacer tanta diferencia a llevarlo más que tienes birros y demás yo creo que mejor indoraptor vamos crucen los dedos crucen los dedos tengan fe recenle a wku recenle a wku a ver si nos va a ayudar tu sabes el cerdo ya esta tarde ya estamos acá recenle a wku no viene con esbirros me dijeron que se acabe esbirros vamos a empezar así la pantera esta sería este con el guito y este con camufla cerra la puerta lauti lauti cerra la puerta a ver lo lograremos vamos rugida jejeje el guapo se acabó vamos con rugida contra aceleración gradual aumento de velocidad aumento de ataque ufff ufff que dolor elimina el aumento de ataque a ver a ver vienen mortes muerte bugeado si porque se ve así eeeh hay hay rex hay rex es que rexi es que rexi no va a aguantar muchos golpes daño reducido a ver ufff a primero al demás pb reduce el daño un 75% daño de la 2 el medio aumento de golpe crítico el aumento de ataque reduce la probabilidad de golpe crítico reduce el daño un igual a ver igual ataca el primero mmm vamos a intentar seguir reduciendo vamos a intentar seguir reduciendo a ver ahora lo que pasa se come al res ese te va a hacer no se si lo logra eh me esta dando un miradito vamos a la indominus ojo 8300 no creo no creo no creo que se pueda dar mmm muy difícil que se pueda dar si me hace si aumentando la velocidad va a estar primero si esta primero si esta primero y la cacería de recién en el otro turno puede usar pareciera que le va a pegar a la indominus eh y que Swim y y no se que sea en el milagro no está bueno que ataque que llame la atención y ataque a ver si sería el milagro sería el milagro gente se dio el milagro igual no tendría que haber traído a rex y coso en el mismo turno igual no creo de 30 mil de vida ahora capaz que le pueda meter camuflaje de vuelta va a pegar pero va a sacar 8 mil con él también le podemos meter la cacería ahora vamos con esto a ver hasta cuánto lo aguantamos si yo creo que ya no logramos aparte no me quedan bichos como para decir vegano después lo que pueda hacer después chao olvídate olvídate me los ha costado a dormir y boludo boludo tivo un golpe en grupo con 1725 mil de vida un chema pega primero y meter camuflaje igual efe anula y pega todo solvídate y me arrebentó recién podríamos meter esto pero no no va a servir de nada porque tengo 196 de vida hasta aquí llegamos hasta aquí llegamos a ver después pasa que no sé si lo voy a poder lograr igual no sé si vale la pena gastarme los 300 vieron para volver a intentarlo no sé si lo rompiste vos y allá allá , está quedando en un culo cuadrado ven claro acá me queda esto porque me decían ante el cerdito que tienes el golpe feroz si yo eso a lo que se me ocurre acá vamos a intentarlo por total por perdidos no 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 a ver yo no me caliento si a ver gracias ahora después le digo me quiere matar la señora master porque no fui a comer a ver a ver a ver a ver a ver mira este reduce el daño es que tendríamos que haber metido ese y meterle meterle el coso ese no pasa que éste quedarle y si no con este a ver con éste y éste curaría al piro su si el piro su chulo era antes que lo cure curaría capaz al señor más una aliada eh golpe de velocidad concentración de acelerador si también capaz que hubiera sido bueno haberlo traído antes e intentar con el daño gradual y pasa que como vi que el daño gradual era 700 y pico pero ahora leí que es el 33% bueno ahora vemos ahora vemos cuánto es acá a ver se ha hecho ajá me mató a ver sería letal pero me sacaron la cola y se fue la cola la cola y la otra me la dio a un sitio me la di la cola ¿dónde sacaste a tus hijos? la otra la otra la otra yo estoy con dinosaurios y yo estamos jugando con una lagartica no me fijé cuánto le sacó la herida ¿dónde sacaste la cola? ¿le sacaron la cola a la gatita? si, no, no la miro así se movía la cola para todos lados y dije ¡ay! ¡sienta la cola! ¿dónde sacaste la cola? ¿dónde sacaste la cola? ¿dónde sacaste la lagartica? ¿dónde sacaste la lagartica? ¿dónde sacaste la lagartica? ¿dónde sacaste la lagartica? estos no se quedan quietos por nada estos hacen cagados yo no me lo hice mal guarda que te van a comer, eh no, si no te hace nada la lagartica a ver este es más que me remolió la lagartica es la cola ¿dónde sacaste la lagartica? 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 a ver a ver, a ver, a ver con este me puedo curar se cura, aumenta el blindaje a ver, vamos primero con esto es que igual, a ver yo creo que estamos boludo le tienen pegado la cola con un jajaja con la puta no, con el escarbaris nooo son re animales estos pibes mirá, aquí tienen me encontré la pava animal si ya se curó la herida del pedo ah, no, no tiene la herida, eh todavía no tiene la herida todavía, eh a ver cuándo se saca boludo boludo, tenía que traer el coso boludo si la partida anterior tenía el daño gradual lo mataba nooo qué mala suerte pues creo, creo, creo ponerle mi idea que se me pasa por la cabeza le hubiera podido ganar con el daño gradual en la partida anterior me parece sacando aquel bicho pero pasa que el bicho sacaría al rex y el rex no tenía que llevar tenía que llevar el de daño gradual porque el rex casi no hizo nada ahhh daño gradual ay boludo nooo me parece que me voy a gastar me parece que me voy a gastar los 300 a ver es que te da 80 de denner el muerto yo no tengo nada de denner me parece que me voy a gastar los 300 y de ultimo lo agregó después y si hago video no me siento es que... podría ser posible no, aún se puede no, no se puede ya así me quedan estos dos no, con estos dos porque este que tiene no, olvidate no, lo que puedo hacer es eso fijarme eso de de intentarlo con vamos, vamos a hacerlo para llegar al final cada vez podemos quedar por eso no es tanto es que capaz cuidando mejor a los dignos para llegar al final y demás así después me tira es que tengo que hacer que me mate para que después me tire para poder usarlo después me gasto capaz los 300 pero al final nunca uso los bolitos eso me gasto capaz los 300 para intentarlo pasar primero escudo con el puerco tiempo de mejorar tiempo de mejorar también de mejorar los bichos primero juego con el porco lobo de garro juego con el porco lobo de garro igual olvidate yo creo que acá no vamos con eso juego con el... ah primero juego con el... ¿te imaginás que lo gano así? lo que pasa es que yo el dinero no lo uso casi para nada lo uso a veces cuando quiero no sé resetear algo jajaja puede funcionar no creo que... jajaja es 100% de fe jajaja rope ¿te pasa? ¿cuál pasa? si ¿tabes? ah Es verdad que no se hagan la comida Es mentira que se le gustan ¿Qué pasa? Es un nuevo rostro para... Chau, hasta que llegue a la boca ¿Estás en el lugar? ¿Sí? Esto es lo que me ha hecho en la lista Me faltó mi vera el porco Ojo, no estuvo más porque 7600 lianes A poco está el mar, ¿eh? 50.000 tenia bien A ver si me apaga la música ahora ¿Qué tiene? ¿Qué tal de ahora? ¿Qué? ¿Pero viste que el papel está bien? Parece que el papel está bien Parece que el papel está bien Bueno, papeles también Bueno, gente Vamos a dejarlo por acá De última Mañana veo o mejoro los bichos Y mañana terminamos de hacerlo Mañana lo intentamos De vuelta O veo A ver si puedo llegar De los mejores de los modos hasta ahí Con los bichos para ganarle O lo intentamos mañana de vuelta No sé, vemos Vemos como lo hago Tengo que fijarme Tengo que fijarme a ver Cómo lo puedo calcular Más o menos Mal no fue Mal no fue Es más, yo creo que no hubiera ido mejor Si en vez del Rex En la primera Usábamos solo al Indominus Y ponerle Hacíamos eso Daño gradual Un abrazo Aca Gracias por pasarte Ya veré Cómo lo saca Mejor algo Pero no más No, no, no Voy Yo ya dije Como yo tengo A ver Único Tengo tres Yo soy Ya saben Yo soy nuevo Tengo tres Yo los billetes Me los estoy ahorrando Por si hay algo Peco No sé También Pero no sé Yo estoy viviendo Muchas veces Lo 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 que podés comprar Con billetes Y demás Lo podés conseguir Tranquilamente Jugando También Que se yo A veces pasan Cosas buenas Como la Pantera Que yo Yo no gasté Nada todavía En el juego Todo me lo saqué Jugando Bastante Pero cuando Así que nada Chicos Crea Dino Master Si También Si no me tengo De fijar A ver Si hay alguno Que puedes crear Que yo lo voy creando Todo lo que puedo crear Así que no No sé Si habrá alguno Pero me puedo fijar A ver si hay alguno Que pueda crear Si Pero no No sé Si me queda Alguno Así que bueno Nada Gente Nos vemos Mañana El fin de semana Vamos a estar Haciendo Seguramente Directo En el Pixel Y demás Capaz De última Vengo Mañana Si De última Muy última Si no hay nadie En directo Vengo mañana Y Creo que me quedan Para el video De luchando Contra seguidores Para el domingo Creo que me faltan Dos o tres combates Y de última Hacemos algunos más Para que me quede Para el video De la semana Que viene Que viene Así Si Porque me falta Un combate Para tener Todos los combates Esta semana Así que me falta uno Y después podría sacar Combates Para tener alguno Ya para el lunes Y hacer el lunes Directo También con cosas Según el lunes Feriado Tenemos un fin de semana Hermosos Va a haber Directo de Pixel Bob Seguramente Podemos meter Directo de 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 Yurasi O mañana O de última El lunes Mismo Pero Claro El lunes Me falta Necesito por lo menos Hacer dos combates Que no se ha repetido Con lo que ya tengo Así que nada Gente Espero que se haya gustado Que la hayan pasado bien Y nada Nos vemos la próxima Y hasta mañana chicos Chau chau Adiós Contento igual Le habré llegado Hasta la última instancia De primera vez Creo que es la primera Que se va Hasta la última instancia Así que Contento Contento No se puede pedir más Se llevó Tampoco quedó Con toda la vida Quedó con bastante poquito Que se hace Chicos Nos vemos la próxima Chau chau Adiós